Música 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 crucieron las piedras y encontré mi perdición encendí a las tinieblas abandone la esperanza y me arrebate en los brazos el único Dios de los peor y me arrebate en los brazos y me arrebate en los brazos y me arrebate en los brazos me arrebate en los brazos y 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 me arrebate en los brazos